Hoy te agradezco Y por la alegría llena de ilusiones esta vida mía Por haberme mostrado en los merales caminos Por llenarme de sueños nuevos y coloridos Por abrir la ventana a escribir lo que siento A pintar los acordes para cada momento Por enseñarme a soñar sin límites ni fronteras Y dejarme llegar sin importar la espera Y por todo el amor que pones en tus canciones Y por estar presente en todos los corazones Por haberle cantado al amor de mis amores Por todas tus canciones He venido a darte las gracias Por los rabos de nubes, estrellitas y duentes Por los besos robados He venido a darte las gracias Por las cartas de amor Por los cielos celestes Fabores multiplicados He venido a darte las gracias Y por las melodías Y el amor a la tierra Y tu voz mensajera He venido a darte las gracias He venido a darte las gracias Y el amor a la tierra He venido a darte las gracias He venido a darte las gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video